Las autoridades arrestaron al sospechoso de asesinar en Nueva York a Cristal Bayron Nieves, una puertorriqueña de 19 años que fue asesinada durante un robo en el Burger King en donde trabajaba como cajera. El sospechoso fue arrestado en la noche del jueves en Brooklyn. Por este la policía había ofrecido una recompensa de 10 mil dólares. En una conferencia de prensa, la policía identificó al sospechoso como un hombre sin hogar, llamado Winston Glein, de 30 años y nacionalidad jamaiquina. Las autoridades indicaron que el hombre ha sido arrestado en múltiples ocasiones por asalto, ley de almas, amenaza y agresión. Glein enfrenta un cargo por asesinato, dos cargos por robo y otro cargo por posesión ilegal y uso de almas de fuego. Glein trabajó en el mismo Burger King en algún momento del pasado, aunque no se cree que conociera a su víctima. Según la policía, una correa distintiva de la marca Guess y una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios llevaron al arresto del hombre, que presuntamente le disparó fatalmente a la joven empleada. Cristal Bayron Nieves fue encontrada por las autoridades con una herida de bala en el torso y fue transportada al hospital metropolitano donde las autoridades la declararon muerta. La uniformada dijo que el asesino entró en el restaurante de comida rápida, sacó el arma y exigió dinero a sus empleados. La joven cajera le entregó 100 dólares de la caja registradora. Durante ese intercambio, el sujeto le disparó a Bayron Nieves y golpeó con una pistola a un gerente, quien perdió dos dientes en el ataque y también agredió a un cliente que se encontraba en el establecimiento en ese momento. Bayron Nieves fue ultimada a tiros el lunes 10 de enero. Luego de apenas tres semanas de haber comenzado a trabajar en el restaurante de comida rápida.